Sí, tuvimos una reunión, estuvimos ahí discutiendo algunos puntos, pasamos un cuarto intermedio, mañana a las 10 vamos a volver a juntar para ver cuál es la propuesta real que tiene el Ejecutivo. Creemos que estamos cerca de acordar porque hay parte que está acomodada y hay parte que falta acomodar, que es lo más importante que es acomodar la parte que falta y de ahí seguir para adelante con todo el resto. Bueno, sabemos que yo remiso por ahí con el tema de los números, de los porcentajes, ¿iría todo el porcentaje al blanco del sueldo del empleo municipal? Eso es lo que tratamos siempre, la negociación está que tiene que ir en blanco el aumento que tengamos acá, pero también tenemos una parte que está blanqueada que es un 12% y un 6% que lo estamos cobrando, estamos pidiendo que sea incorporado dentro del acuerdo para que pueda así empezar a percibir ese 12% también del sueldo, que es importante para nosotros los activos porque los pasivos sea en blanco y no sea en negro lo cobran igual, o sea que si es en negro no cobran, pero siendo un adicional en blanco cobran igual los pasivos, o sea que siempre se arregle pensando en los pasivos y en los activos. ¿Se prevé alguna posibilidad de esta nueva modalidad que está tan en boda como la cláusula gatillo? Sí, o sea estábamos ahí, yo lo publiqué los otros días, estamos que en marzo vamos a recibir el primer acuerdo salarial y en septiembre el segundo con la cláusula gatillo entre medio de todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿este miércoles a qué hora va a ser la reunión? A las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, le costumbre ya de juntarlo a las 10 de la mañana, así que mañana a las 10 de la mañana vamos a estar juntas de nuevo juntos, ¿no? y esperemos poder sacarlo mejor mañana. Bueno, ¿son optimistas ya de algún acuerdo en este miércoles? El acuerdo más grande lo tenemos regla, el acuerdo más chico es el que falta regla, pero no creo que vaya a haber mucha diferencia a la hora de poder hacer el acuerdo.